Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu Samsung Galaxy Tab Active 2 para hacerlo hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de inicio, el botón de bajar el volumen con esto se nos hace la captura de pantalla, pulsamos aquí en ella y la podemos ver podemos aquí editarla, compartirla o eliminarla, también podemos favoritarla o ver sus detalles y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal